Hola, soy Maribel, este es mi padre Sebastián y nos va a contar el cuento del ratoncito Pedrito que soñaba con volar. Bueno, ¿cómo está bien, no? Sí. Os voy a contar un cuento que, como bien ha dicho Maribel, se llama Pedrito, que era un ratoncito que soñaba siempre con volar porque le gustaba mucho volar cuando veía los pájaros volar que soñaba siempre con volar. Me voy a contar, ¿vale? Esta es la historia de Pedrito, un ratoncito pequeñito que soñaba con volar algún día. Pedrito era un ratón muy simpático y muy querido en todo el mundo. Era muy pequeñito y en invierno siempre andaba de aquí para allá, envuelto en su mefanda roja y tapando sus cabecitas con un bonito sombrero verde. Él se pasaba el día jugando y por la mañana temprano siempre ayudaba a sus padres a recoger bellotas y otros frutos del bosque para alimentarse en el invierno. A Pedrito le encantaba jugar cerca del lago con su amiga la ranita Cristina y su amigo el conejo Miguel. Les encantaba saltar por las ramas, sobre todo patinar por el lago helado, con dos piedrecitas pequeñas que hacían de patines puestas en sus pies. Les encantaba saltar, la vida en el bosque era muy divertida, pero había que andar con mucho cuidado, pues también era peligroso alejarse de sus casas, pues podría venir el malvado zorro y comerse. Para Pedrito y todos los animalitos, vivir en el bosque era de los más divertidos. Pedrito tenía un sueño, un sueño con el que cerraba sus ojitos todas las noches y ese sueño era el de algún día poder volar. Una tarde, mientras Pedrito merendaba debajo de una seta, vio como un gran búho levantaba el vuelo surcando el cielo azul. El búho desde una rama levantó el vuelo y Pedrito se quedó como alucinado, ¿no? Alucinado viendo surcar el cielo al búho. Entonces, ahí pensó él que le encantó aquello que hizo el búho y que entonces quería el volar, pero había un problema, y es que los ratones no tienen alas. Y él se pasaba las horas antes de dormir en su cuarto dibujando e intentando fabricar unas alas para él, hechas de hojas de nogal y algunos palitos para poder agarrarse. Él lo intentaba todas las tardes. Se subía a una pequeña piedra con sus alitas hechas de hojas e intentaba volar dándonos un pequeño salto, siempre desde un sitio bajito para no hacerse daño. Pero el pobre Pedro, por más que lo intentaba, no podía. Algunos de los animales del bosque se reían de él, pues sabían que era imposible que un ratón pudiera volar. Pero él, con la ayuda de sus amigos, el conejo Miguel y la hermanita Cristina no dejaban de intentar, fabricando alas con hojas e incluso con plumas que un día compraron a la señora tóctona, aunque nada daba resultado. Y Pedrito se entristecía. Bueno, era un duro invierno y se acercaban las navidades, fecha muy esperada por todos los animales del bosque. El bosque se adornaba de una forma especial, siendo uno de los rincones más bellos que jamás podría ir de él. Se adornaban los árboles con luces de colores, había escatenetas brillantes, estrellas de plata y muchos adornos navideños que daban al lugar un encanto especial. Una mañana, como de costumbre, quedaron Pedrito, Cristina y Miguel para escribir una carta a Papá Noel, encargando sus regados y también que se cumpliesen todos sus deseos. El conejito Miguel pidió en su carta una raqueta de tenis y un balón de fútbol, porque a él le gustaba mucho el deporte. La ranita Cristina pidió con mucha ilusión una muñeca y unos patines de verdad para poder patinar en el lado con mucha rapidez. Pedrito estaba triste y no sabía qué pedía, ya que toda su ilusión estaba puesta en poder volar y no quería otra cosa que no fuera eso. Pero sabía que estaba pidiendo lo imposible, ya que por muchas veces que lo intentaba no podía volar y no podía surcar los cielos como él soñaba, como hacerlo con el señor Bú. Sus amigos lo animaron y le pidieron que escribiera en la carta con todo deseo lo que de verdad querían, que en Navidad todo era mágico y algunos sueños se podrían hacer realidad. Estando escritas las tres cartas los tres animalitos se fueron a echarla a un gran buzón rojo que había en un árbol y que justamente esas cartas llegarían personalmente a las manos de Papá Noel. Pasaban los días y Pedrito ansiaba que llegara el día en que Papá Noel visitara todos los rincones del bosque dejando sus regalos a todos los animalitos. Así pasaban los días y en el hermoso bosque donde los tres amigos no dejaban de hablar de sus deseos y de los juguetes que habían pedido a Papá Noel. Por la noche Pedrito se pasaba las horas mirando por su ventana esperando que llegara Papá Noel en su rinén. Así una noche y otra noche y Pedro siempre se asomaba a la ventana de su habitación pero no veía nada. Entonces Pedrito una noche como todas las noches mirando por su ventana notó que esa noche las estrellas brillaban más que nunca más fuerte que nunca tenían una luz especial. Ya rendido por el sueño decidió de meterse en la cama cuando de pronto escuchó unos golpecitos en la ventana y vio a un señor de pelo y barba blanca vestido de rojo y con su nariz colorada y colorada por el frío ¿Quién era? Papá Noel Era Papá Noel Pedrito no se lo podía creer Papá Noel lo llamó y Pedrito abrió la ventana y Papá Noel le dijo Hola Pedrito ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en este momento? y Pedrito muy emocionado le habló de su sueño más deseado que era el de poder volar Papá Noel le dijo coge tu sombrero y tu bufanda roja que esta noche vas a volar por el medio de las estrellas Pedrito no lo podía creer Papá Noel lo cogió con sus manos y lo montó en su lineo mágico salieron volando por el cielo atravesando las estrellas y Pedrito en ese momento era el ratoncito más feliz del mundo estuvo toda la noche con Papá Noel volando por los cielos de aquí para allá dejando regado a todos los niños y niñas de la ciudad y a todos los animalitos del bosque así estuvieron toda la noche hasta que antes de que amaneciera Papá Noel lo dejó otra vez en su habitación Pedrito no podía creer lo que había vivido y estaba deseando ver a su amigo Miguel el conejito y a Cristina la rana para contárselo es decir quiero que sepáis que todos los sueños si se piden con deseo y nos esforzamos por alcanzarlos se pueden hacer realidad que se piden y nos vemos y nos vemos que no no nos vemos ¡Suscríbete al canal! Todos los niños tenéis sueños, ¿no? De poder hacer algo, ¿no? Algunos sueñan con algunos futbolistas, otros niños también sueñan con volar, con ser pilotos de avión. Entonces, él tenía mucha ilusión, porque él quería ver cómo se volaba y cómo se veía el mundo desde arriba, desde el cielo. ¿Sabes? Hola, me llamo Silvia. Que le roba el gorro a Papá Nui. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues ya vendrá a buscarlo a tu casa, ¿no? Hola, me llamo Manuel. ¿Le gustaba el deporte? Claro. Hacía mucho deporte. Patinaba por el lago, jugaba al fútbol con su amigo el conejito Miguel. Sí, le gustaba mucho el deporte. Sí. Hola, me llamo Jaime. ¿Y por qué le gustaba patinar? Pues porque como al lado de su casa, de donde él vivía, había un bosque, había un lago grande. ¿Y qué pasa cuando llega el invierno y empieza a nevar? Que el lago se congela. Entonces todos los niños de aquí del bosque, todos los animalitos, les gustaban de patinar en el lago helado. Sí, pero, ¿pero cómo? Si se rompía el lago, ¿qué? No, porque eso cuando se congela, se pone muy duro. Como al suelo. Y como los ratones y los animalitos pesan muy poquito, pues entonces no se puede romper. Hola, soy Martín. Voy a fabricar ratoncito, una aladerta en vez de eso, con las hojas, porque las hojas se rompen. Claro, pero a lo mejor en el bosque todavía no sabían que existía el aladerta. ¿Sabes? Porque este cuento a lo mejor no es antiguo. Pero hubiese sido una buena idea. O quién sabe, a lo mejor ya Pedrito tiene un aladerta. Hola, soy Francisco. ¿Pero vivía cerca del poli? Yo creo que sí. No hombre, cerca, cerca no. Muy cerca no, vivía en el campo. ¿Sabes? Pero bueno, es un poco de ir y al poli también, claro. Hola, me llamo Jesús. Dime Jesús. ¿Por qué le encantaba volar? Pues es un sueño que él tenía. ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Tú tienes algún sueño? Si por ejemplo, pues no sé, jugar bien al fútbol. Pues él tenía su sueño, ¿no? Que era, como a otros niños, pues a lo mejor les gusta, pues eso, jugar bien al fútbol, jugar bien al tenis, o ser un buen atleta. Pues él soñaba con volar, pues porque cuando vio aquella tarde emprender el vuelo al señor búho, pues se quedó fascinado, ¿no? Porque él no tiene ala y no podía volar. Entonces quería conseguir una cosa que él no podía hacer. Me llamaba mucho la atención. Hola, soy Irene. ¿Por qué? ¿Por qué papá no llamó a la ventana? Porque recibió la carta de Pedrito y leyó que su sueño sería poder volar. Entonces fue a su casa, que él sabía su dirección, y lo llamó a la ventana pues para avisarle, para que se fuera a poner el trineo. Como el trineo va por los cielos, que puede volar, pues esa noche pudo cumplir su sueño. Hola, me llamo Adrián. ¿Y por qué papá no podía llegar a la casa de Pedrito? Porque papá no puede llegar a casa de todo el mundo. Pero es que está en el polo norte. Claro, y papá no vive en el polo norte. Lo que pasa es que papá no viene en el trineo y recorre todo el mundo en su trineo, que es muy rápido. Y le da tiempo ahí a casa de todos los niños, de todos los animalitos. Hola, soy José. ¿Y por qué levantó el trineo? Para dar un paseo por el cielo. Y entonces sería como si estuviera volando, ¿sabes? Desde el cielo se ve la tierra y se ve como si fuera un pájaro. Entonces así alcanzó su sueño, ¿sabes? Hola, me llamo Ana. ¿Por qué no se monta en un avión? Porque yo creo que en el bosque no cabían los aviones. No había aviones. En esa época no había aviones, Ana. Entonces tenía que buscarse la vida así. Hola, me llamo Sandra. ¿Por qué en vez de no ir al salón va a la habitación? Porque sabía que Pedrito en ese momento estaba allí, que era la hora de dormir. Porque ya era muy tarde y ya Pedrito se iba a meter en la cama. Entonces lo llamó, lo llamó por la ventana. ¿Qué? ¿Por qué no hace un avión? ¿Por qué no hizo un avión? Porque un avión sería imposible de construir en el bosque. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Con hojas y con palitos? No, a mí no voy a hacer. ¿Eh? Pero eso, el ratoncito es muy pequeñito, no podía hacerlo. Sería imposible. Bueno, entonces, ¿os ha gustado el cuento, no? ¡Sí! Pues, a mí me ha gustado mucho también, de venir este día a contaroslo a ustedes. ¿Vale? Así que muchas gracias por haberse portado tan bien. ¡Nos vamos a dar! Os vamos a dar un regadito. ¡Pero! ¡Toma! Voy a dar un regadito. Y ya dejo a mi Pedrito para que se lo dé a ustedes. ¿Vale? ¡Pero! 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 ¡Pero!